Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones estomacales. Comencemos. ¿Qué es una infección estomacal? Se puede definir como las complicaciones ocasionadas por parásitos o bacterias que se alojan en nuestro estómago, esto por lo que comemos o por lo que tomamos. Sintomatología La sintomatología de las infecciones estomacales es muy común y se presenta cuando los parásitos y bacterias están empezando a reproducirse dentro de nuestro organismo. ¿Pero cuáles son sus síntomas? Los síntomas que veremos a continuación deberán de ser atendidos lo más pronto posible para evitar prolongar la infección y con esto los malestares. Dentro de sus síntomas, podemos tener la pérdida de apetito y un cansancio generalizado. La pérdida de apetito tiene su origen por el malestar que está en el estómago y esto a su vez genera una sensación de cansancio porque no hemos ingerido alimentos o líquidos durante el día. Los cólicos estomacales se presentan como un dolor estomacal que puede ser de forma intensa o pulsante. Esto se presenta en el estómago y en su periferia. Principalmente se prolongará mientras dure la infección. Náuseas y vómito. Este es otro síntoma que se puede presentar cuando ya tenemos una infección estomacal. Y hay que recordar que es la respuesta de nuestro organismo para tratar de eliminar el alimento alojado en el estómago. Principalmente se presenta de forma involuntaria. La diarrea Recuerda que la diarrea son las heces fecales que tienen abundante agua. Y esto es debido a que nuestra flora bacteriana intestinal que es benéfica es afectada por la infección que es causada por los parásitos y bacterias. Y esto ocasiona que el intestino no pueda absorber líquidos de forma cotidiana. Y es por eso que se presentan las heces fecales con abundante agua. La fiebre es otro de los síntomas que nos pueden llegar a preocupar. Pues es una respuesta de nuestro organismo donde nuestro cuerpo intenta atacar a los parásitos o las bacterias elevando la temperatura de nuestro cuerpo y así matándolos. Pero en ocasiones no funciona y puede llegar a subir la fiebre de forma exagerada y representar un peligro para nuestra salud. Entre las principales bacterias se encuentran la Salmonella, la Shigella y la Escherichia. Estas son las bacterias más frecuentes que causan infecciones estomacales. Aunque existen otras más que pueden causar síntomas y signos distintos. ¿Cuáles son los síntomas por los que ya debemos acudir al médico? Cuando estos síntomas se prolonguen y se intensifiquen. Y estos síntomas son los siguientes. Cuando ya existe un vómito muy frecuente, por lo menos 3 o 4 veces al día y no se puede detener. Cuando la diarrea o heces fecales presenten rastros de sangre. Cuando la fiebre ha subido demasiado y no se puede controlar. Y otro signo también que nos llevará a acudir al médico es la deshidratación. Pues puede ser muy peligrosa. Prevención. La forma en que podemos prevenir las infecciones estomacales es tener presente lo siguiente. Debemos de comer en lugares limpios o donde se acaten normas de salubridad. Como lavado de manos, alimentos cubiertos y principalmente observar que no existan moscas o basuras cerca de los lugares donde se vendan alimentos. El lavado frecuente de manos, tanto de la persona que prepara los alimentos como de la que los va a comer. Evitar carnes crudas. Esto es, carne que está mal cocida puede ser de pollo, res o cerdo. Evitar tomar leche bronca. La leche bronca es aquella que viene directo de la vaca y que no ha sido sometida a ningún proceso como la pasteurización. Donde se eliminan todas las bacterias, parásitos y microorganismos de la leche. Evitar tomar agua contaminada como el agua de la llave o agua que no ha sido hervida o no ha sido sometida a algún proceso de purificación. Recuerda que esta agua puede traer heces fecales, bacterias y parásitos que provocarán infecciones en nuestro estómago. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Recuerda compartirlo con alguien para que conozca sobre las infecciones estomacales. Y nos vemos en el próximo video.